Por favor, vamos a ir para la misma tele Aca, aca, aca con la libertad izquierda, ¡Juergito! Y entonces ¡Pinto! El príncipe de jugar o madre, para ello Villanueva Nos sigo con ese éxito ¡Quieres, bueno! ¡Pinto! Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no se ha vivido si tú no estás Con tu novio más bonito, solo por ti Tú, darte a mí, todavía no alcanzo el perder ¿Por qué piensas así? Y tú debes saber cuándo estás Es algo que es muy difícil, pero olvidemos por ti Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz y eso te lo dejo a ti Yo te lo puedo pedir Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Cántame, cántame los chicos Porque es mi bien Este es Esto va llenando Y arriba Venezuela Ven, ven, ven Cómo, qué pasará, ay amor, si tú no estás Cómo, qué pasará, ay amor, si tú no estás Lo peor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte aquí como compañera Me has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ellas ¿Y por qué tratar de dudar? Ay, qué pasará, si mi vida ha sido y será solo para ti Que tú debes pensar cuándo estamos juntos Lo que vivimos, lo que sentimos Es algo tan bonito, eso es tan bello Y es muy difícil que lo olvidemos Por favor Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y eso te lo dejo a ti Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás